¡Hola! ¡Qué bueno que estás acá nuevamente! Voy a utilizar este video para darte las gracias y desearte que este 2021 esté lleno de bendiciones y regalos para ti. Sé que muchas personas están deseando que este 2020 se acabe, que se vaya, que termine pronto, porque para muchos de nosotros fue un año realmente difícil. Un año muy complejo, pero no tenemos que olvidar que este año 2020 nos regaló muchas enseñanzas. Fue un año de mucho aprendizaje, ya que este año 2020 nos enseñó a valorar todas las cosas simples de la vida. Aprendimos que no necesitábamos grandes tecnologías, que no necesitábamos grandes comodidades ni grandes lujos para disfrutar de nuestra vida. De hecho, fue cuando perdimos esas cosas simples, esas cosas sencillas, que comenzamos a valorarlas aún más. El hecho de poder salir de nuestros hogares a caminar, poder ir a visitar a nuestros familiares, a nuestros amigos, poder abrazarnos. Esos pequeños detalles, esos pequeños regalos que siempre habían estado en nuestra vida y que no habíamos valorado antes. Es por eso que yo te invito a no despedir este año con rencor, con resentimiento, porque es un año que nos enseñó a apreciar todos esos pequeños detalles que muchas veces pasamos por alto, porque nuestro cerebro está siempre enfocado en buscar todo lo que falta, lo que no hay y no nos permite apreciar, agradecer lo que sí tenemos, lo que sí hay. Sea cual sea la situación en la cual tú estás en este momento, sé que en este momento en tu vida hay regalos, hay bendiciones, hay aspectos por los cuales tú puedes estar agradecido o agradecida. Y te invito a agradecer todo aquello que aprendiste en este año, a agradecer todas las vivencias que has superado, ya sea vivencias gratas, ya sea vivencias dolorosas, las has superado y eso tienes que agradecerlo. Agradece este año 2020 que se va, agradece todo lo que tienes ahora en este momento, lo que hay al lado tuyo, los seres queridos que te acompañan, las personas que te quieren, lo que tienes en tu vida, agradecelo. Y también agradece lo que va a venir, porque este 2021 sé que traerá también beneficios, cosas buenas para ti, que tal vez al principio parece todo malo o tal vez negativo, pero créeme, en cada experiencia negativa superada hay un aprendizaje, hay una lección. Entonces te invito a terminar este año y comenzar el siguiente agradeciendo. Y para eso yo también te quiero agradecer a ti, a todos ustedes que han seguido mi trabajo, que me siguen en Facebook, que me siguen en Instagram, a sus cientos de comentarios que dejan semana tras semana en el canal. Tanto que a veces, bueno, lamentablemente no alcanzo a responderlos todos, pero muchas gracias por seguir mi trabajo y por suscribirse al canal. Este año 2020, a pesar de ser un año muy muy complejo, mi canal llegó a 10.000 suscriptores, gracias a ustedes. Y ahora hace poco superamos los 20.000 suscriptores. Y gracias a ustedes, soy uno de los expositores de aromaterapia en habla hispana más conocidos en YouTube. Y por todo eso les doy muchas, muchas gracias. A ti que te has suscrito al canal y que sigues los videos, gracias infinitas para ti. Y bueno, para celebrar esto, quiero invitarles a dejar en este video todas las preguntas, todas las consultas que quieran hacer, porque en el siguiente video voy a tomar todas las preguntas que hayan acá, todos los comentarios que hayan acá, los voy a tomar y los voy a responder en un video especialmente para todos ustedes, para celebrar así los 20.000 suscriptores del canal. Espero que este año 2020 te haya enseñado muchas, muchas cosas, que este 2021 venga cargado de emociones positivas para ti. Y nada más que desearte un muy feliz 2021. Te envío un abrazo aromático gigante a la distancia y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.